Hola, hola, queridos amigos suscriptores. En el día de hoy, lo primero que quiero hacer antes de comenzar la receta es darle las gracias a todos por el apoyo que nos han brindado. Ya sobrepasamos los mil suscriptores. Gracias por compartir nuestras recetas, por verlas. Tenemos muchas, muchas recetas en el canal, más de 164, que ustedes las pueden ir revisando, las pueden ir chequeando. Si es que se les ha olvidado alguna o si quieren recomendar nuestro canal, algún familiar suyo o alguna amistad. Yo siempre he dicho que en la cocina todo se aprovecha o si no, lo tratamos de aprovechar. Pasado las navidades, nosotros recibimos muchos dulces, muchas cajas de bombones, mucho chocolate. Y entre los dulces recibimos un panetón que nos lo mandó un suscriptor y amigo nuestro que vive en Los Ángeles, Albert. Él nos mandó este panetón y ya han pasado unos días y quedó el panetón. No los hemos comido, pero no hemos podido comernos todos porque como les dije, recibimos cualquier cantidad de dulces y regalos en el mes de diciembre. El panetón está aquí desde diciembre, pero yo no lo voy a votar. En el día de hoy vamos a hacer un pudín de frutas secas con licor y con el panetón. Menos de que ponerle pan que queda delicioso. Cuando ustedes hagan un pudín de pan con un panetón, se van a acordar de mí. Si quieren, se lo pueden comprar y se lo hacen. Él trae poquita fruta, pero le vamos a agregar muchas más frutas. Miren, ¿qué vamos a necesitar para este pudín de panetón? Bueno, frutas secas, las que ustedes encuentren. Miren, aquí yo tengo prun, aquí yo tengo apricot, que son albaricoques. Aquí tengo los cranberries. Aquí tengo pasitas. Estas fueron las únicas que yo encontré. A veces venden un paquete que traen variadas y traen mango, traen diferentes frutas, pero las únicas que pude encontrar en el mercado que yo fui fueron estas. Vamos a necesitar una taza de azúcar blanca, vainilla, una taza de leche evaporada y una taza de leche condensada, una pizca de sal, que siempre les he dicho que todos los dulces llevan una pizca de sal, seis huevos y le vamos a poner licor. En este caso, el licor que yo tengo es Malibú, que es un licor de coco, y tenemos ron, que es ron abuelo. Es lo que le vamos a agregar. Las frutas secas ustedes las tienen que cortar en pedazos pequeños y ponerlas en agua primeramente para que ellas se hidraten, porque ellas vienen secas. Ya que están hidratadas, yo las tengo ahí como por media hora o más. Le botan el agua, le retira esa agua y entonces ahí le va a incorporar el licor. Le va a poner licor a tratar de cubrirlas a ellas. Como les dije, este es licor Malibú, que es un licor de coco. Le pone así para tratar de cubrirlas y le pongo también el ron, que en este caso que yo tengo es abuelo. Ustedes pueden usar ron bacardí, pueden usar ron de jamaica, el ron que ustedes quieran. Es ponerle a esas frutas secas hasta que las cubra y ahí las va a dejar como por otra media hora más. Usted tiene que preparar un molde donde va a hacer este pudir. Ya yo tengo el molde aquí previamente acaramelado. Y voy a calentar la leche. Esta es la leche evaporada. Le voy a agregar la leche condensada. Y la voy a poner al fuego. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a remojar el panetón. Ya que esa leche esté caliente, lo suficientemente caliente, ustedes con sus propias manos van a ir deshaciendo el panetón sobre esa leche o dentro de esa leche. Cuando ya esté caliente, yo les voy a decir a ustedes cómo le van a ir incorporando el panetón. Nos vemos en un rato, nada más que esto caliente. Bueno, ya la leche, yo la calenté. La leche evaporada y la leche condensada. Como siempre le he dicho, todos los dulces llevan una pizca de sal. Se le agrega la pizca de sal y con sus manos ustedes van a ir desbaratando así en pedazos el panetón sobre esta leche que está caliente. Y así mismo el panetón va a ir chupando toda esa leche. A esta leche también le vamos a incorporar la taza que tenemos ahí de azúcar. Pero les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer, porque yo le pongo la mitad de la taza aquí y la otra mitad la bato con los huevos. Con los huevos bato la mitad de la taza de azúcar. Aquí vamos a poner la mitad solamente de la taza y la otra la vamos a batir con los seis huevos que se le pone a este panetón. Ya que ya yo desbaraté todo esto, como ustedes pueden ver con mis propias manos, pero así en pedazos grandes no tiene que ser del mismo tamaño. Entonces remoja, se remoja todo ese panetón. Como ustedes pueden ver, la mitad de la taza de azúcar se remoja todo ese panetón. Esta es la masa que estamos preparando para ponerla en el molde que ya previamente yo lo tengo acaramelado. Aquí yo tengo las frutas secas en licor. No se le va a poner todo ese licor porque si no queda muy fuerte. Esto después de media hora de estar en el licor le vamos a tirar casi todo el licor. Le vamos a dejar poco licor y entonces incorporamos esas frutas secas también a esta masa. Se pueden ver, ahí está ya toda la masa con la leche y ahora vamos a batir con la otra mitad del azúcar los huevos. Que fueron seis huevos. Estos seis huevos con el azúcar los vamos a batir. Y son los que se le van a incorporar a la masa que ya tenemos previamente mezclada con las frutas secas. Ya que se unió toda el azúcar con los huevos, también se lo vamos a incorporar a esa masa. Yo les digo, traten de hacerlo, si no les quiero un panetón, cómprense un panetón y hagan un pudín, como mismo yo lo estoy haciendo. Y ustedes van a ver qué delicia. Vamos a ponerle el chorrito de vainilla que viene siendo como una cucharadita de vainilla. Se bate, se bate, se mueve todo, todo, todo se mueve a que quede una masa homogénea. Todo, todo, bien, bien mezclado. Ahí ustedes pueden ver. Yo aquí tengo el molde, como les dije ya, previamente acaramelado. Y eso lo vamos a voltear sobre el molde. Este molde lo vamos a poner en baño de María. Esto va al horno a 350 grados por alrededor de 40 a 45 minutos. Pero tienen que estar chequeando. ¿Cómo van a saber cuando ya esto está ready? Cuando ustedes le introduzcan un cuchillo o un palito de dientes. O en el centro le introduzcan un cuchillo o un palillo de dientes y salga seco. Mientras no salga seco, él no está. Esto va a ir al horno alrededor de 40 minutos, quizás una hora. Y ya que esté listo, yo les muestro cómo queda. Seguimos. Bueno, han pasado 40 minutos de estar el pudín en el horno. Vamos a chequearlo. Recuerden que yo les dije a ustedes, ¿cómo se chequea? Pues con agarra un cuchillo, se lo ponen en el centro, lo sacan. Miren, ya él está. Miren. ¿Ven? Sale sequito. Por todas las partes donde yo lo puse, sale sequito. Entonces, en este momento, lo voy a sacar, lo voy a dejar refrescar y después lo voy a voltear. El pudín se puede virar tibio. No es necesario meterlo al frío. Se puede virar tibio y yo se los voy a mostrar a ustedes. El que no se puede virar caliente ni tibio es el flan. El flan tiene que ir siempre a la nevera, enfriarlo bien antes de virarlo. Pero este, ahora que los vire, les muestro. Bueno, seguimos en un rato. Bueno, ya llegamos al final. Yo lo dejé aquí refrescar. Está todavía calientico, pero no caliente caliente. Entonces, ya vamos a virarlo. Miren. ¡Qué maravilla! Como ustedes pueden ver, está caliente. Yo no me atrevo ahora a picarlo. Voy a tratar de picarlo, aunque sea un pedacito. Miren cómo quedó. Está exquisito seguramente. Porque tiene un olor de lisión. Y siempre le voy a cortar un pedacito. Vamos. Miren, está caliente. No me atrevo a picarlo porque está caliente. Hay que esperar a que se enfríe. Para que, al cortarlo, no se rompa. Espero que les haya gustado esta receta. Que lo hagan en sus casas. Ya saben, el panetón no lo tiren. Si no se lo llevan a comer, lo pueden aprovechar. Que lo disfruten. Y recuerden de seguir dándonos un like. De seguir compartiendo nuestras recetas. Y vienen en este 2024. Vamos a tener muchas más recetas. Recuerden que comer es uno de los placeres de la vida. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.